Señoras y señores, hay vídeo de patch y es que hay noticias con la V66 y otras cosas que os quiero enseñar. Ya vemos algunas cosillas de la V66. Como dijimos en un vídeo de esta semana, hay rastros de que podrás cambiar el tamaño del teclado a tu gusto, además de poder desplazarlo. También tenemos otros cambios menores para facilitar el control en el modo escritorio y respecto a los permisos de las aplicaciones. Van a mejorar el modo Novoel Start y un modo nuevo. Se llama bloqueo del sensor que desactivará cámaras y micrófonos para cuando necesites privacidad. También cambios sobre el brillo dinámico controlado por las aplicaciones, un calendario y una inteligencia artificial de meta. Y es que esta inteligencia artificial, si lo piensas, puede que sea por audio. Nos contestará, nos llevará accesos directos a aplicaciones, realizará llamadas... No lo sé, pero puede que sea un tipo de asistente virtual que pueda ser como el terreno para poder trabajar más cómodamente con las gafas puestas. Y esto para mí no es ninguna tontería. Y vamos aumentando porque ha habido también algunos detallitos sobre el códec avatars. Una función que esperábamos como agua de mayo. Consiste en avatares fotorrealistas que harán competencia al tema de personas de Apple. Ya hemos visto muchos vídeos donde los enseñan, pero nosotros seguimos sin poder usarlos. Tampoco hay muchas funciones en meta que vayan a utilizarlo, pero como están en plena pelea con Apple, querrán ganar esta batalla aunque no signifique nada para la guerra. Y cada día estamos más cerca de Sword Art Online o Ready Player One, porque este dispositivo háptico se declara el definitivo, ya que no necesita de poner nada en tu cuerpo, ni en tus manos, ni en tus pies, solo en tu cabeza. Crea sensaciones de forma rebota a través de la estimulación cerebral no invasiva, eso dicen. Aprovechamos la estimulación magnética trascranial con pequeños pulsos magnéticos mientras la bobina se mueve alrededor de la cabeza y llegan a casi todas las regiones del cerebro. Hablamos de sentir cosas que realmente no están ahí, pero no a través de estímulos externos como hacen los hápticos, sino viniendo de dentro de nosotros. Ya no tendrás a Pats diciendo que te suscribas, sino que saldrá de ti. Da algo de mal rollo, ¿pero lo probarías? Hombre, mínimo viendo los gestos de los que están haciendo la prueba, que hacen así como un Kamehameha, ya solo por eso, un ratito, yo lo pruebo. Ya dijimos que el modo viaje está en muchos de nuestros visores. En principio sirve para aviones, pero un usuario lo ha estado probando en tren y se defiende bastante bien. Además de que en un tren es mucho más viable para usar un visor sin que escandalices a nadie. Y también han habilitado la función de ver panoramas en las Quest 3 y así es como se ve a día de hoy. Creo que hay alguna foto de demo que puedes probar y bueno, dime qué te parece. Pero a mí una de las cosas que más me atraen es que para el Hand Tracking, no para los mandos, ya que esto en los mandos lo tenemos. En el Hand Tracking vamos a tener un botón aquí. Sí, meta va a añadir botones en las muñecas y parece que se están tomando cada día más en serio el tema de la realidad mixta y el Hand Tracking. Y parece que en el futuro también tendremos un botón para pinear ventanas. No va a ser tontería que poco a poco estén preparando el terreno para trabajar con los visores. ¿Cómo molaría editar mis vídeos en vez de una hora y pico en menos de una hora, eh? Ah, y recuerda que he creado un Telegram para todos vosotros. Avisamos de los lanzamientos, ofertas y descuentos para que estéis pendientes. Si el Discord se os hace muchísimo lío y tenéis el móvil a mano todos los días, va a ser mucho más cómodo. Ya somos casi 150 usuarios y hemos pasado más de 15 mensajes avisando de lanzamientos, ofertas y novedades de las que tienes que estar pendiente. Tenéis el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Y mira esta pasada que he encontrado. Lucas Martinik, un tuitero que está subiendo vídeos de muchos conceptos que si se traen a la realidad virtual y algunos de sus juegos, molaría mucho. En el primero se ve como causa una explosión, mientras que con la otra mano gira un reloj de arena para acelerar, ralentizar, retroceder o avanzar en el tiempo. Una idea muy loca y que sinceramente me flipa. En el segundo vídeo nos trae un hand-tracking diferente, donde nuestros dedos controlan las patas de un monigote y también su rotación, incluso pudiendo hacer que salte. Esto es súper interesante. Me recuerda mucho a los marionetistas de Naruto. A ver, un poco freaky, pues sí que soy. En el tercero se pone los mandos en los pies y juega al fútbol, como si tuviera un tracking de pies totalmente natural. Y se podría decir que con una precisión bastante increíble. La parte superior actúa con hand-tracking habitual, pero los pies están jugando con una pelota de fútbol, pudiendo dar toques o crear un campo de fútbol. Ahí de la nada en realidad es mixta. Este Twitter es una verdadera maravilla para ideas innovadoras. Y me he cabreado con la tienda de Meta porque no ponen fácil el tema de encontrar las ofertas. Y es que las hay. Por cierto, un usuario ha avisado que le ha salido lo de Spring 30, que es un 30% de descuento en algunas aplicaciones por primavera. Así que es posible que lo vuelvan a meter en algún momento de estos días. Si queréis saber cómo encontrar las ofertas de Meta, porque Meta no pone categorías, hable de la aplicación de móvil, vete a la tienda y dale a filtrar y en oferta. Y ahí tienes todas las ofertas que tienes en el momento. Recuerda que si vale menos de 10€ y está en oferta, es lo que hay. No vas a conseguir nada porque con referido no se puede utilizar. Y si vale más de 10€ y tiene un 25% de descuento o menos, no te merece la pena. Pide un referido, tienes un 25% de descuento y la otra persona gana 5€. Pero si tiene más de un 25%, ya sí merece la pena. Y en breve sale OVR Dark. Un juego para el que me han pasado clave para jugar en ordenador. Y si este vídeo llega a 500 likes antes del domingo... No, mentira. Si este vídeo llega a 300 likes antes del domingo, el domingo haré un directo jugando a OVR Dark. No compartáis este vídeo, no le deis like, no miréis ese vídeo y no os suscribáis. Venga, nos vemos.